FIFA y Konami se han unido para llevar el eFootball a la escena global con un torneo que promete ser legendario. Bienvenidos a eSportsFlash, el spin-off del siglo XXI es hoy. Hoy te traemos la noticia que está sacudiendo al mundo de los eSports. eSportsFlash FIFA y Konami han anunciado un acuerdo que convierte al eFootball en el título oficial de la FIFA eWorld Cup 2024. 18 países van a competir tanto en consolas como en dispositivos móviles por el título mundial. Hoy te cuento, FIFA y Konami lanzan la FIFA eWorld Cup con eFootball como título principal. Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a eSportsFlash, spin-off del podcast El Siglo XXI es hoy. eSportsFlash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos y es potenciado por MSI. Lleva tu experiencia al siguiente nivel. Visita msi.com y descubre la diferencia. eSportsFlash es el primer podcast de la FIFA eWorld Cup con eFootball como título principal. El anuncio de esta colaboración ha sido inesperado pero emocionante. Después de casi tres décadas de rivalidad entre FIFA y Konami en el mundo de los videojuegos, ahora han decidido unir fuerzas para llevar el eFootball al escenario más grande de los eSports, la FIFA eWorld Cup, que es un torneo donde los jugadores de todo el mundo podrán competir por el título de campeón mundial en dos plataformas, consolas PlayStation y dispositivos móviles. Entre los países participantes hay grandes potencias como Argentina, Brasil y España, pero también aparecen naciones emergentes como India, Indonesia y Marruecos. Esto demuestra que el objetivo del torneo es democratizar el acceso a los eSports de fútbol, dándole oportunidades a jugadores de todo el mundo. Y lo más interesante es que eFootball es gratuito, por lo que permite que cualquiera con talento pueda unirse sin importar sus recursos económicos. El torneo ya ha comenzado en sus clasificatorias y las fases finales se van a celebrar en noviembre próximo. Esta será una competencia global que promete coronar campeones, pero también mostrar cómo el eFootball puede liderar los eSports en el futuro. El mundo del fútbol virtual parece que está a punto de cambiar. Este acuerdo surge después de una ruptura entre FIFA y EA Sports, y eso fue en 2022, un momento que sorprendió a muchos fanáticos de los videojuegos. Durante años, EA, o dicho en español EA, dominó el mercado de la saga FIFA, pero con el fin de esa relación entre la FIFA y EA Sports, pues FIFA necesitaba un nuevo aliado. Konami, con su título eFootball, entró al rescate. Y la meta es llevar el fútbol digital a un nivel más inclusivo y más competitivo. El reto para el juego eFootball será diferenciarse de lo que dejó atrás EA Sports, FC, y Konami, pues ha optado por una estrategia basada en la accesibilidad, ofreciendo un juego free-to-play que cualquier jugador puede descargar. Pero la verdadera prueba va a ser si pueden mantener el interés de los jugadores a largo plazo, sobre todo en un mercado que está acostumbrado a los simuladores de EA. Pero eso no es todo. Cuando regresemos, te contaremos cómo la inclusión de países como India está transformando la escena de los eSports. eSportsFlash, tu fuente de noticias de eSports, potenciado por MSI. Mejora tu setup y domina el juego. Visita msi.com y nota la diferencia. ¿Sabías que India, un país con más de 640 millones de gamers, ahora tiene la oportunidad de brillar en la FIFA eWorld Cup? El poder del gaming móvil está más fuerte que nunca. Volvamos al torneo. Bueno, pues tiene un formato único, permitiendo que tanto los jugadores de consola como los de móviles compitan en igualdad de condiciones. Esto abre las puertas a más de 700 millones de usuarios de eFootball que ahora tienen la oportunidad de ser campeones del mundo. La estructura del torneo, con fases clasificatorias globales, asegura que el nivel de competencia sea muy alto. El impacto de este torneo se siente especialmente en países como India, donde el gaming móvil está en auge. Y esta es la primera vez que un país con tan poca trayectoria en el fútbol tradicional tiene la oportunidad de competir en un escenario mundial de FIFA. Además, el hecho de que eFootball sea gratuito permite una participación masiva. Eso elimina barreras que antes limitaban el acceso a competiciones o competencias de alto nivel, como un mundial de fútbol. Las finales del eFootball se celebrarán en noviembre y prometen ser uno de los eventos más emocionantes del año, con FIFA y Konami trabajando juntos. Este torneo puede ser el comienzo de una nueva era para los eSports de fútbol. ¿Quién será el próximo campeón mundial de eFootball? La respuesta la tendremos muy pronto. Gracias por acompañarnos. Este ha sido eSports Flash, el podcast de deportes electrónicos potenciado por MSI. Equípate con los mejores componentes. Visita latam.msi.com y descubre la diferencia. eSports Flash es un spin-off deportivo del podcast El Siglo XXI es hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto.